¿Qué puede ser de la final con Copiapó? ¿Te acuerdas que se dijo varias cosas y todo lo demás? ¿Qué se dijo? ¿Qué se hizo de lo que pasó con Copiapó? Bueno, como le señalé antes, es el resultado que uno menos espera, siendo el último partido. No habíamos perdido nunca en nuestra casa y nos encontramos con cinco goles en contra. Yo le diría que fue de mucha pena porque lo único que queríamos ver en ese momento era nuestro equipo en Primera División. ¿Y vio cosas raras ese día? Estimado, las cosas que yo haya visto o no haya visto, le vuelvo a repetir, no me puedo pronunciar porque quedé de no hablar de Cobrelo hasta dos años más. Entonces, dos años más podemos conocer la verdad ese día. Es que ya algo había adelantado Oscar Díaz en el 30 con un medio de la capital, pero ahora le dijeron top, top, pare, pare, silencio, estampa. Silencio. El tema, Pedro, que yo siempre... Bueno, voy a volver a decirlo. A ver, aquí hay mucha gente que sabe lo que pasó ese día. Hay muchísima gente que lo sabe y que está clarito con lo que ocurrió en esa final con Copiapó. El problema es que... ¿Cómo lo llegas a probar?